Bienvenidos queridos Terregalenses y Terregalistas, este es su canal su casa el Terregal, un abrazo a todos les mando mis mejores deseos, que tengan el mejor día de sus vidas o que ya lo estén teniendo. Bueno vamos a hablar de la segunda parte de la reproducción de microorganismos de montaña que no ha visto la primera parte, por favor veanla antes de ver este vídeo aquí arriba se las dejo y vamos a hacer esta reproducción en el segundo paso nosotros como ya ojalá me hagan el favor de ver ese primer vídeo porque en el primer vídeo vemos cómo hacerlo directamente con el material del bosque y ahora lo vamos a hacer con ya este material que ya está listo que ha pasado un mes y cachito de que lo hicimos y bueno pues ya está maravilloso para iniciar otra nueva reproducción pero ahora lo vamos a hacer en el tambo grande, recuerden que las proporciones son por cada 20 kilos de microorganismos de montaña 40 kilos de salvado, salvado de arroz y si no pues el que tenga ni modo el ideal es el salvado de arroz vamos a utilizar para esos 60 kilos de preparado de 7 a 14 kilos de melaza de que dependerá la cantidad pues de la consistencia de lo espeso de nuestra melaza, recuerden que una buena melaza un litro pesa un kilo 300 a un kilo 500 correcto, entonces de eso dependerá la cantidad de melaza de 7 a 14 litros que vamos a utilizar, perfecto, bueno salvado pues de preferencia orgánico y si no pues el que encuentren obviamente y bueno pues agua pero eso ya es al cálculo ya vamos a ver si utilizamos unos 10 15 20 litros eso lo vamos a checar suficiente agua para humedecer y entonces pues esta es nuestra primer dilución podríamos decir así después de tener este material listo vamos a utilizar vamos a pesar no sé cuánto peso yo creo que anda en 20 como en 20 kilos así es que utilizaremos 40 kilos de salvado y bueno primer paso no voy a detenerme mucho en la explicación de los pasos porque ya lo vimos en ese vídeo así es que nada más es muy rápido salvado los 40 kilos ahora los 20 kilos de microorganismos ya elaborados bien ahora como mi melaza es muy muy espesa yo solamente voy a utilizar 7 8 litros nada más para esto y voy a poner unos 10 a 12 litros de agua agua limpia agua perdón por el enfoque de la cámara, perdón por el enfoque de la cámara pero ya está bajando un poquito la luz ya está atardeciendo bueno pues entonces voy a mezclar esto y vamos a ver si atinamos a la humedad ahorita vamos a ver la prueba del puño utilicé 10 litros de agua nada más y 7 de melaza porque la mía está exageradamente espesa exagerado incluso pensé poner menos pero bueno respeto la fórmula y tengo 17 litros aproximadamente ya con la combinación espero no pasarme y bueno primero mezclar todo manualmente en seco así como está bien pues entonces como el vídeo de referencia iremos mojando poco a poquito mezclando manualmente con pala como quieran en forma de círculos a mí me gusta y si no como quieran pero que quede bien homogénea la humedad poco a poco van echando esta melaza todo alrededor bien mezclando correcto voy a terminar bueno bien homogéneo vamos a hacer la prueba del puño mejor un poco más seco que húmedo eso es un hecho yo creo que entre los 17 y 20 litros está bastante bien la prueba del puño es que tomamos una buena cantidad lo apretemos fuertemente en nuestro puño durante 5 a 10 segundos no debe salir agua entre los dedos no debe escurrir nada y al abrir se debe quedar la forma y se debe de hacer deshacer con relativa facilidad con el dedo vean y la mano húmeda no muy húmeda pero si húmeda se dan cuenta esa es la humedad ideal así es que estamos bien estamos bien le podría haber puesto unos 2 o 3 litros más sí pero suficiente repito mejor más seco que húmedo si esto estuviera bajo de humedad al hacer la prueba del puño además de no salir agua al abrirse desmoronaría mucho más fácil que esto y este pues tengo que moverlo para deshacer así es que excelente ahí está y entonces lo que vamos a hacer es irlo metiendo aquí en el tambo como en el primer vídeo y lo vamos a ir pistoneando fuertemente para que quede la menor cantidad de aire posible y este hasta terminar terminar de meter todo esto aquí así es que vamos para allá bueno ya está perfectamente bien acuñado lo más que puedan y todavía con el puño la mano lo pueden presionar al final lo más acuñado que puedan y bueno ya vieron que es increíble pensé que iba a quedar al menos por aquí pero no bueno pues ya esto tienen como referencia si yo lo hubiera hecho en un bote para 100 litros hubiera quedado muy bien porque la idea es que no quede demasiado aire digo tampoco es que no sirva si tiene este espacio claro que sirve no es lo ideal lo ideal hubiese sido que hubiese quedado por aquí y por acá pero bueno pues ni modo ya no tengo más microorganismos además para completarles y no pues hacía otro poquito y le completaba sin ningún problema pero no y no tengo un bote de 100 tengo ese que es como de 60 me sobrarían y aquí me faltan así es que prefiero meterlos acá así es que ya tienen como referencia de esos 60 kilos bien acuñados en un bote de 100 este es de 135 140 kilos así es que esa es la referencia importante que ustedes posiblemente puedan tomar para tomar una decisión de qué recipiente van a utilizar de acuerdo a los kilogramos entonces qué vamos a hacer ahora pues no hay más que aunque haya quedado espacio cerrar miren yo tengo este tambo deja pasar un poco la luz y esta tapa es transparente no es transparente pero es blanca y deja pasar la luz dos recomendaciones si tienen de estos uno es hay que poner la bolsita negra encima o mandarlo a la oscuridad en un lugar por ahí de su casa o en una bodega o algo o ponerle una bolsa negra encima ahorita lo van a ver y la otra es que si tienen estas válvulas las sellen que sellarlas porque éstas tienen unas válvulas de seguridad que cuando hay una presión importante de gas escapa entonces tampoco lo ideal entonces yo lo que hago es desatornillarlas y ponerle sellador este plástico de alguna manera para que no haya esas fugas así es que se los comento porque si se aunque parece que estas válvulas no no dejan salir nada sí sí lo hacen tienen empaques pero estos orificios son justamente para eso son válvulas de seguridad entonces hay que sellarlas bien perfecto y bueno los cerramos y con todo y su arito bien hermético listo ya está, vean como selle las válvulas puse un pedazo de plástico grueso y las apreté muy bien y el arillo puse el arillo este arillo aprieta excelente así es que esto está hermético recuerden que no necesitamos válvula de escape esto no es como el viol y es importante que utilicen los tambos con este arillo hay unos que tienen unas cejas en forma como de arquito y traen un cable como para sellar, bueno no es el ideal porque como que no sella muy bien hagan el mejor trabajo posible si incluso pongan un pedazo de plástico grueso luego la tapa y luego cierrenlo con el arillo de cable que trae inventen lo que sea para que quede lo más hermético posible a mí no me gustan mucho esos me gustan estos y hay unos que tienen tapa opaca pues adelante por supuesto y bueno pues yo lo voy a compensar para que no le dé la luz este voy a poner esta bolsa negra de reuso que ya está un poco dañada pero pues la vamos a reutilizar más que perfecto ahí está excelente funda aunque un poco congelada pero bueno lo importante es que no le caiga agua que no esté en contacto directo con los rayos solares que no esté en un lugar con calor excesivo no puede calentarse demasiado esto si vives en una en un clima tropical pues ponlo en el lugar incluso más fresco que tengas y vamos a esperar un mes pasado un mes ya están listos nuestros microorganismos y es que vamos a esperar y a ver qué tal nos resultaron bueno pues ya transcurrió un mes de que resembramos nuestros microorganismos para obtener más microorganismos teniendo como base el material del bosque pero después para éste ya tuvimos como base al material que cultivamos la primera vez con el bosque correcto entonces el segundo ya cultivo no hemos tenido la necesidad de traer más material del bosque bueno vamos a abrirlo a ver qué tal vamos a destaparlo muy bien aquí los tienen vamos a ver tiene nada más es una hermosura y el olor no tiene ni idea dan ganas de comérselo en serio dan ganas de comérselo y esa es la idea con la formulación de microorganismos para humanos que después van a voy a tener ahí el vídeo y también voy a tener el vídeo de estos que ya también están listos que se llaman microorganismos enriquecidos así es que vean la humedad vean la humedad se ha mantenido excelentemente bien una muy buena humedad qué olor qué olor qué olor en serio qué olor este olor me causa hasta ansiedad de lo de lo delicioso que es así es que bueno pues ya de aquí podemos hacer una tercera resiembra para aumentar la cantidad de microorganismos que vamos produciendo o los podemos ir utilizando en los semilleros los podemos ir utilizando en los maceteros en los bancales incluso combinado con el bocache al final para la aplicación en cualquier cultivo etcétera en el primer vídeo ven que les comenté al inicio que esta explicación iba a ser un poquito más sencilla porque yo ya tengo el vídeo al inicio el anterior en donde tengo todos los usos que se le da a los microorganismos incluso las cantidades así es que si quieren saber de usos cantidades por favor remontense al vídeo, se los dejo al final en un enlace final para que ustedes puedan ir y revisarlo ¿correcto? pues bueno, maravilla, agricultura orgánica limpia con microorganismos del bosque enriqueciendo todo lo que vayamos a hacer en nuestra tierra qué les puedo decir, bueno pues ya después les presentaré los otros microorganismos y bueno, dado caso que alguien me va a preguntar y si no los ocupo todos ya ahorita, bueno, una parte se van para realizar más microorganismos y la otra la ocupan ¿qué pasaría si les queda? pues yo lo que les sugiero es meterlas en un envase opaco, donde queden igual herméticos y los pueden guardar por un tiempo sin mayor problema, la idea de realizar los microorganismos es que los usen y no que los guarden pero si los tienen que guardar, pues los pongo en un recipiente más chico los que me sobraron, lo más hermético posible sin tanto aire y ahí los puedo guardar por un tiempo más, ¿sale? pero tampoco es que exageren, ¿no? podría guardarlos, no sé, unos 20, 30 días más exagerando, pero después pues ya no tiene, ya no tiene sentido, ¿correcto? bueno, pues yo ya los voy a usar en este momento bueno, pues espero que esta información les haya servido, si tienes alguna duda, pregunta, observación, ya sabes que ahí abajo está el banner para eso obviamente si te gustó, nos sirven mucho los likes para llegar a mucho más personas como siempre les digo, les mando mis mejores deseos y pensamientos amen la huerta, cuiden su Terrigal, nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!